Santa Marta Santa Marta Santa Marta Marranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe que descansan en la orilla de la playa En la costa del Caribe, tierra mía, de palmera, de sal, de fina arena Hay tres perlas con nubes, falsasías, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena En Castillo y San Felipe, en Cartagena, en San Pedro Alejandrino, Santa Marta Conocer Puerto Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena Visitar a Bocachilla, Cartagena, regalar el rodadero, Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, Cartagena Y la monta de Betín, Santa Marta Soledad y Pancho Galán, de Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena En Castillo y San Felipe, en Cartagena, en San Pedro Alejandrino, Santa Marta Conocer Puerto Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena Visitar a Bocachilla, Cartagena, regalar el rodadero, Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, Cartagena Y la monta de Betín, Santa Marta Soledad y Pancho Galán, de Barranquilla, Santa Marta, Barraquilla y Cartagena